hola amigos cómo están bienvenidos a cocinando con Jaycee ahora voy a hacer lo que es un pan un pastel de banana o pan de banana como usted le llame o guineo en el salvador decimos guineos mira ya tenía bien madurito las bananas así es que dije voy a hacer un pan de banana así es que ahora van a ver cómo yo hago un pan de banana así que bienvenidos a cocinando con Jaycee espero que le guste este vídeo vamos a empezar a hacerlo estos son los ingredientes que tenemos dos bananas dos huevos unas tres cucharadas de aceite media taza de leche una taza de harina vainilla y pues yo voy a estar usando la tibia de azúcar porque no uso yo azúcar regular pero si usted usa azúcar regular usted puede hacerlo con azúcar regular así es que vamos a empezar a hacer lo que es triturar la banana ya tenemos aquí el bowl para hacerla la triturar lo que es la banana y lo vamos haciendo así esto queda muy rico muy sabroso así es que vamos a triturar lo que es la banana para que usted tiene batidor pues es más fácil pero si no tiene batidor como yo a bueno a triturarlo con la mano a la antigüita como lo hacían las abuelitas de antes las abuelitas de antes no tenían batidores todo lo hacían a mano créanme que es más sabroso porque la mano es lo que le da el sazón el sabor así es que yo estoy a la antigüita todavía así es que bueno es mucho me va a quedar más sabroso porque lo voy a hacer con mis propias manos así es que es fácil como las bananas ya estaban bien maduras es bien fácil triturar la banana miren bien facilito en un ratito y aparte que hace ejercicio con la mano verdad mira como queda rapidito lo trituré esto le vamos a agregar lo que es el aceite la leche y una cucharada de vainilla y los huevos los tenía así para que se vieran bonito pero yo ya tengo lo que es batido los dos huevos y lo caro que están ahora los huevos verdad así es que bien cariñoso ahora comer huevos es un es de ricos es están bien caros los huevos no sé por qué los triplicaron el precio pero bueno estamos acostumbrados a comer huevos así es que tenemos que pagar ese precio así es que ya tenemos la mezcla acá todos los ingredientes le vamos a poner lo que es la azúcar yo voy a estar usando la tibia porque yo uso la tibia no lo voy a poner mucho son los cinco sobrecitos los diren así los sobrecitos vamos a ponerle cinco porque estos endulzan bastante cinco sobrecitos lo mezclamos todo está incorporado y ahora es cuando le vamos a poner la harina y este pastel va a quedar muy rico y muy sabroso y vamos a poner la harina con un colador porque la harina es harina todo gusto pero usted puede poner harina de trigo si tiene o harina mucha gente usa harina de almendra o de coco del que usted tenga yo en esta ocasión tengo harina de todo uso así es que voy a estar usando una taza de harina de todo gusto pero usted si tiene de harina de coco harina de almendras harina de que no tenga tan que sea diferente harina de trigo o la harina que usted use yo estoy usando harina todos y la vamos a colarla para que salga bien finita y la vamos a estar incorporando ahí para que se mezcle todo junto y para que salga la harina este es el secreto de las abuelas o de las mamas pegarle al colador y ahora lo voy a mezclar es lo que le digo que yo lo hago a la tiguita mucha gente tiene un batidor o una batidora pues es más fácil pero yo lo estoy haciendo a mano y me va a quedar más rico por supuesto porque pues a mano todo es rico mire ya tengo ahí la mezcla no va a ser grande el pastel que va a salir porque fue un poco los ingredientes que estaba usando porque no quería este usar tanto es nada más para la receta para que ustedes vieran y se den una idea cómo se hace el pastel o el pan de español pero en diferentes lugares le llaman diferente entonces este depende de donde como le llaman pero usted lo miró que lo que le puse banana nosotros aquí yo estoy en california en eeuu le llamamos bananas o en inglés se dice banana entonces estamos acostumbrados pero como usted le llame en su país así que lo voy a estar poniendo aquí ya tengo engrasado lo que es el recipiente y lo voy a vertir y para que salga todo usted está moviendo en el batidor para que vaya saliendo como de la mezcla y que no se desperdicie y que salga todo y y y ahora lo mueve así para que quede parejito los pasteleros me van a entender verdad pero si usted no no tiene como muchas experiencias en los pasteles yo le voy a dar muchos tips ya le di el tip de colar la la jugular la harina como moverlo para que sea para que sea para que sal salga así como bien parejito para que salga parejito sólo lo tiene que mover para que ambos lados y se como niveles como decimos y los huevos yo ya los tenía batidos para que esto sea más rápido ustedes saben que hay gente no quiere los videos así tan largos entonces yo ya tengo el horno calentando a 300 así es que a 700 grados 300 grados y ya está caliente y lo voy a poner en el horno por aproximadamente 20 o 25 minutos 30 lo máximo voy a estar chicano cuando pasen 20 minutos lo voy a checar y les voy a mostrar como sale al final ustedes van a ver que pan de banana que sale esto usted lo puede usar comer en el desayuno como postre regalárselo a alguien no sé como ustedes quieran así es que vamos a esperar por 20 25 minutos o 30 minutos a ver cómo nos sale este postre amigos vamos a checar a ver cómo está quedando el pan de banana ya pasaron más de media hora así es que lo vamos a checar cómo está quedando y lo vamos a saber para saber si ya está listo si ya está cocinado usted viene agarra un cuchillito un cuchillo que tenga en casa y solo lo mete así lo hunde si el cuchillo sale limpio y no se pega la masa o la harina eso quiere decir que ya el pan está cocinado así es que tardó media hora para cocinado así es que tardó media hora para cocerse y ya está listo así es que lo vamos a a probar a ver cómo nos salió vamos a cortar un pedacito 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 y así nos salió lo que es el pan de banana está suave quedó suave y muy rico huele rico si ustedes podían oler huele toda la casa a banana miren como salió wow todo se ve rico está rico no me gusta que es lindo salió muy rico pruébalo púralo en su casa salió delicioso voy a comer más está muy rico así que pruébelo en su casa miren bien fácil tiene bananas que ya se ve como están muy maduras haga su pan de banana riquísimo mucho mejor que comprarlo en la tienda porque en la tienda lo tienen por semanas usted no sabe desde cuándo hicieron ese pan o ese pastel así que usted hágalo en casa aparte que se distrae cocinando a mí para mí es como un hobby cocinar así que para mí es como distracción cocinar espero que para ustedes también así es que hagan el pan de banana que es muy rico Dios me los bendiga Dios me los guarde muchas bendiciones denle like a mi video suscríbanse a mi canal por favor y compartan los videos y mándenselo al video a su hermana a su mamá a su suegra a su amiga para este que puedan ver cómo se hace el pan de banana así es que muchas bendiciones gracias por mis nuevos videos el Señor los bendiga muchos besos muchos abrazos Dios les ama y bendiciones y bendiciones